Están en YouTube, en Twitch, en dialradio.tv, nos dice animales ponzoñosos, pero no es que sea justamente el porqué, sino la razón de esta charla de hoy en día, por todo lo que eso conlleva. Pero ya nos va a hablar Celeste justamente de todo esto, que es la coordinadora del área de salud de Cruz Roja Filial San Rafael. Bienvenida Celeste, nuevamente, ya hemos estado con vos en algunos otros momentos y gracias por acercarte. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, por este espacio y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. El tema de hoy, nosotros tenemos varios temas, o sea, animales ponzoñosos, tenemos varios animales que son de importancia médica en nuestra zona. En el día de hoy vamos a hablarles de arañas, cuáles son las arañas que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra casa, cuáles son las arañas que no tenemos que matar, porque en la cadena de alimenticia de los arácnidos hay arañas que se comen a las arañas venenosas. Entonces, por lo cual no tenemos que matarlas. Algunas tienen que ser nuestras aliadas. Exacto, por ahí nosotros vemos una araña en la casa y agarramos, la matamos y muchas veces hay arañas que no las tenemos que matar, porque son justamente las que nos eliminan las venenosas. Muy bien. Bueno, vamos, por donde vos quieras, arrancá nomás. Bueno, ¿a qué le llamamos animales ponzoñosos? Los animales ponzoñosos son todos aquellos animales que tienen glándulas de veneno y que tienen una estructura especializada o especial para inocular este veneno en sus presas. Bien. Los animales ponzoñosos, a ver, nosotros tenemos las arañas, los alacranes y las víboras. Ajá. Los más comunes, los que nosotros queremos que la gente sepa qué tiene que hacer ante un accidente por un animal ponzoñoso o a una picadura o mordedura. En el día de hoy vamos a hablar de dos arañas muy importantes que tenemos en nuestra zona, en lo que es en nuestra región, que es la araña Loxocele o araña de rincón y la viuda negra, que son las de mayor importancia y las que se registran más accidentes domésticos por estas. O sea que son las más comunes que nosotros nos encontramos en cualquier lugar de San Rafael, digamos, de la zona. Exactamente. Puede ser en ciudad o también en zonas rurales, digamos. En zonas rurales. Habitan en ambos lugares, en ambos lados. La más común, la que ustedes van a ver mucho, es la Loxocele, que es la araña de rincón o araña violinista. ¿Por qué se le dice violinista? Porque en el lomo tiene una forma de violín en su lomo. Vamos a ver ahora en las imágenes si se puede ver. Traje una más grande. Por ahí a simple vista no la podemos detectar, no le podemos ver el violincito, pero es araña violinista o de rincón. Bien. Estas arañas, ¿dónde las encontramos generalmente? Detrás de los cuadros, debajo de las camas o en los rincones. Generalmente cuando corre viento se la suele ver mucho o entre la ropa. Por ahí es recomendable que antes de colocarse una prenda se la revise bien o la sacudamos bien porque suelen esconderse en ambientes oscuros, al igual que las viudas negras. Pero las viudas negras las encontramos más que todo en los jardines o en los sectores húmedos afuera. Bien, bien. O sea que prácticamente es prácticamente normal, ¿no? O sea, en un cuadro, una cama, ropa, todo el mundo tiene. Entonces ahí no hay forma de decir, bueno, ¿cómo hago para evitarla? O sea, va a aparecer en algún momento. Exacto. Para evitar su propagación dentro de los domicilios hay que fumigar con cautrina o cipermetrina que son venenos o sustancias de venta en las agro veterinarias. Eso se diluye y hay que rociar los ambientes debajo de las camas, en los rincones y evitar la propagación de estas dos arañitas. Celeste, vos sabés que me nombraste dos cosas que yo recuerdo que cuando era chico, mi abuela, mis tías, hasta inclusive mis padres, recuerdo que se hacía mucho eso. ¿Es una sensación o se ha dejado de hacer eso, no? De justamente utilizar el cautrina en las casas hoy en día. Y se ha dejado un poco de utilizar porque generalmente nosotros lo que tenemos a mano en los domicilios o en las viviendas son el rayo. El insecticida, el fli, como le decimos, claro, el carrito. Eso no las mata, no las elimina. ¿Qué pasa? La cautrina o la cipermetrina tienen poder residual. Entonces matan el momento al insecto. Y queda ahí como el veneno. Exacto, queda por un tiempo el veneno. Bien, 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 bien. Importante saberlo eso. Porque es lo que te decía. Yo recuerdo que antes lo veía que lo hacían, pero ¿qué pasa? Yo después digo, pero yo no lo hago. ¿Por qué dejé de hacerlo? Hace poco justamente teníamos una plaga tremenda de cucarachas, ahora que empieza el calor. Y decís, che, pero antes no lo hacíamos a esto. Claro, y sí. No, hay que hacerlo. Sobre todo porque, a ver, son dos arañas, la de la loxoceles o araña violinista o de rincón. Son a nivel nacional, Mendoza, nuestra provincia, es la que más casos registra por picaduras de esta araña. ¿Qué pasa con esta araña? Produce su veneno o toxina, produce necrosis en los tejidos. A ver, nosotros, me picó una araña, no hago nada. Generalmente, a ver, la gente por ahí que vive, las personas que viven de ciudad, por ahí se acercan al hospital, pero en lo que es distrito, no hago nada. Me picó una araña, que es lo que hacen usualmente en los distritos. Yo me crié en finca, ¿qué hacíamos? Nos poníamos ajo o cosas así. No hay que colocarse nada. Alguna cuestión natural que alguien te dijo que tenías que hacer. Exacto. Lo que se hace es, si yo veo la araña, y estoy seguro que es una araña violinista o de rincón, trato de capturarla. Obviamente, nosotros tendemos a matarla, pero bueno, tratémosla de llevar en un frasquito o en una bolsita y nos vamos de inmediato al hospital. ¿Por qué? Esta araña, la violinista, no provoca la muerte, pero sí provoca daños, si le pica a un niño, daños graves, severos en los niños, y si le pica a un adulto, su veneno, como decía, provoca necrosis de los tejidos. Entonces, esa toxina, nosotros si no recibimos el antídoto antes de las 6 horas de la picadura de este arácnido, ese veneno empieza a actuar en la piel. ¿Qué hace? Se empieza a comer los tejidos. ¿Dónde termina? En una gangrena. Terminamos con un paciente... Peligrosísimo. Exacto. Con un paciente internado, con un paciente donde la gangrena, una vez que se come el tejido, el tejido ese no se vuelve a regenerar. O sea, vuelve a cerrar, pero nos queda una cicatriz enorme. Claro, y se puede llegar a salvar en cierto tiempo, pero bueno, ya tenés otro tipo de tratamiento. Exacto. Exacto. Entonces, ante la picadura de la araña violinista o loxoceles, tenemos que tratar de capturarla y trasladarnos al hospital antes de las 6 horas recibir el antídoto. Quiero aclarar, queremos aclarar que nuestro hospital tiene antídotos para esta araña. Hospital público hablamos, ¿no? El hospital público, el hospital Shestakov, tiene antídotos para esta araña. No a toda la población que le pique una araña se les va a colocar antídoto, no. Primero hay que hacer unos estudios, se le hace análisis a la persona. Si los médicos de nuestro hospital ven que es la araña violinista, porque nosotros la capturamos en el domicilio y la llevamos, ya tenés la constancia de que es la araña. Entonces, recibís el antídoto. Si no tenés la araña, te van a hacer los estudios, sí o sí. Exacto. Igual se hace análisis. Igual se hace. Igual se hace. Sobre todo en los niños. Esto se trata con, si recibimos el antídoto antes de las 6 horas, genial. Pasadas las 6 horas, si no recibimos el antídoto, empieza la necrosis y una infección entre severa, moderada y severa. Entonces, se trata con antibióticos y la persona termina, algunos cuadros terminan siendo internados. Claro. Por ahí, si quieren googlear y buscar la araña violinista, ahí van a ver las consecuencias que trae su picadura. Lo que pasa es que Google, cuando vos buscás, es la muerte. Exacto. O sea, te mandas, te pone lo peor, te pone siempre. Exacto. Por ahí, nosotros lo que queremos hacer desde Cruz Roja es no alertar a la comunidad. Claro, claro. Sí, que tomen sus precauciones, que traten de fumigar una vez al mes y que no se desesperen ante una picadura de esta araña. Si la capturas, perfecto. Después tenemos la otra araña, que es la viuda negra. La viuda negra es muy característica porque es totalmente negra y tiene en su lomo, que le abarca hasta su zona trasera, una franja roja. Bien. Una franja roja que tiene como forma de un reloj de arena. Ajá. Esa araña provoca, o sea, si no se recibe el antídoto lo antes posible, puede provocar la muerte, la picadura de la lactrodectus o viuda negra. Bien. Queremos aclarar, o quiero aclarar, yo soy una fanática de los insectos. Nadie quiere ir a mi casa porque tengo arañas, alacranes, víboras. Pero están todos muertos. Están todos muertos. Claro, imagínate, voy a decir que viven los insectos. Sí, pero les da impresión. Claro, sí, obvio. Pero yo justamente para esto, para dar charlas en lo que son las escuelas y todo y concientizar a la población. Sí, necesitas estudiarlos. Sí, exacto. Bueno, la viuda negra lo que hace su toxina, primero que la picadura de una viuda negra es totalmente, o sea, muy dolorosa. Ajá. Una persona que lo pica una viuda negra empieza, provoca contracción o parálisis en los músculos. Ajá. En todos los músculos, inclusive los respiratorios. Entonces, por ahí las personas terminan con un cuadro o terminan falleciendo por... En cuestión respiratoria, claro. Exacto. Son neurotóxicos. Claro. Neurotóxicos. Atacan todo lo que son el sistema nervioso y paraliza los músculos. Es muy dolorosa. Y sí o sí necesitamos antes también, antes de las cuatro horas, recibir el antídoto. Bien, es más urgente porque... Mucho más urgente porque corre en riesgo la vida de la persona. Es una araña letal. Bien, bien, bien. ¿Y la viuda negra cómo se encuentra? ¿En qué lugares? Las viudas negras generalmente las vamos a encontrar en las zonas por fuera, alrededor de la casa, en lo que es el césped o pasto o en los árboles. Ellas tienden mucho a buscar por ahí la oscuridad. Bien. Entonces, también en los árboles tejen su tela araña y son... Ustedes se van a dar cuenta ahí nomás porque no tenemos ninguna otra araña parecida a esta. Es bien negra, negra y tiene la franja roja en el lomo que le abarca hasta la cola con forma de un reloj de arena. Bien, bien, bien. No es tan difícil de poder encontrarla, ¿no? No, 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 no. Es muy característica. Estas dos serían, digamos, las que tienen su peligro. Exacto, las de importancia médica en nuestra región. Bien, bien. Después tenemos otras arañas, por ejemplo, la araña lobo, las tarántulas, son arañas que si bien tienen glándulas venenosas, la mayoría de las arañas tienen glándulas venenosas, pero su veneno no provoca ninguna complicación. O sea que una tarántula, la grandota, esa toda peluda, que te asusta de verla nada más. Exacto, no hacen nada. ¿Es menos complicada que esta que vos mostrabas recién que ahora la vamos a ver en pantalla? Claro, porque sus venenos o las toxinas que tienen la mayoría de las arañas la utilizan para atrapar a sus presas. Claro. Ninguna araña, igual que las serpientes o los alacranes, ningún animal te va a atacar porque sí. Los animales te atacan, los animales ponzoñosos te atacan o porque quieren capturar una presa, que obviamente a un humano no lo ven como una presa porque es muy grande, o porque se sienten amenazados. Por ahí, cuando vemos la charlita de ofidismo, que es mordeduras de víboras, la que tiende sí a atacar es la yarará o víbora de la cruz, que tenemos muchos accidentes por esta víbora en nuestra zona. Pero es por lo mismo también, ¿no? Porque se siente con miedo. Si se sienten amenazadas, ellos atacan. Igual que la viuda negra o la mayor parte de los accidentes por la araña de rincón es cuando nosotros la apretamos. Vemos una araña, ¿qué tendemos a hacer? A matarla sobre la piel. Y ahí las al... Claro, en vez de agarrar un papel y sacarla, nosotros la apretamos. Y al apretarla, la araña nos clava sus glándulas. Sí, por reflejo. Por reflejo lo hace. Exacto. Que ahí también, ahí estás tirando una cuestión, un mito también que hay, que se ha corrido en estos últimos años, o quizás siempre, ¿no? Que las arañas no te pican. Dicen, no, las arañas no te pican, te orinan. Quizás lo has escuchado en algún lugar, ¿no? Sí. Que también puede pasar, ¿no? Pero estamos hablando de casos que pican en esta ocasión, ¿no? Claro, hay arañas que orinan, que son generalmente las patonas. Pero no son todas iguales, claro, en este sentido. No, no, no. Claro, que son las patonas esas que tienen las patas largas, infinitas. Largas, exactamente, exacto. Pero no todas las arañas orinan y no todas las arañas son de importancia médica. Bien. Por eso no tenemos que matar. Obviamente, si nosotros fumigamos dentro de la vivienda, matamos todo. Matamos todo. Pero por ahí las arañas lobos o la araña cara de indio, que generalmente es raro que se la vea, o araña tigre. Generalmente las arañas tigres o cara de indio se ven más que todo en las zonas rurales, en las viñas. Bien. Tejen una tela araña muy fuerte, muy resistente, y estas atrapan todo, o sea, todos los insectos. Y la araña tigre es una de las arañas, junto con la lobo, que se alimenta de las arañas venenosas. Bien, que hay que dejarlas. Hay que ser amigable con ellas. Son esas que vienen en la... Mira ahora que pienso, ¿no? Cuando vos compras la uva, hay veces que vienen sus telas que son como bien blancas y como... Claro, duras. Como muy duras para sacarlas, la tenés que sacar y se sale toda completa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se le llama cara de indio? Porque en su estructura o en su cuerpo tienen forma... Algunas tienen una formita de cara de indio. Generalmente tienen ocho patas, pero ustedes van a ver las cuatro patitas de adelante, juntitas, dos y dos, y las de abajo, dos y dos. No son como las arañas comunes que desparraman las patitas. En esta época de que estamos progresando en algunas cosas, van a tener que cambiarle el nombre, ¿no? Porque quizás alguien se siente ofendido con la araña cara de indio. No, 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 pero es que hay algunas en su estructura, la gente por ahí si la quiere buscar, tienen... O cara de mujer también, porque hay diferentes especies, pero todas tienen en su lomo característico una araña tigre, porque tiene manchas blancas y marrones. O líneas, en realidad, manchas, líneas blancas y marrones. Esta es una araña de las cuales no tenemos que eliminar porque se alimenta de las veneras. Bien, y no nos va a hacer absolutamente nada sin caso de que nos pique, o sea, nos puede llegar a picar, pero no tenemos que ir al hospital ni nada. No, 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 solamente las dos que nombramos, que es la araña de rincón y la viuda negra. Y las recomendaciones para la población ante una picadura de estas dos, si se puede capturar la araña, mucho mejor. Trasladarnos al hospital, no succionar la herida, porque no hacer torniquete, solamente lavamos con agua lo más fría o limpia posible que tengamos y nos trasladamos. Sin ponerle nada encima, sin nada. No, nada, ni cremas, ni nada, ni ajo, ni bife, ni nada. Nada que se te haya dicho que se te haya ocurrido. Exactamente, saquemos todos esos mitos que por ahí en zonas rurales o campos la gente está acostumbrada a usar esas cosas, pero no, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? Si te pica una viuda negra es en el sosneado, suponete, o punta de agua. Nosotros los antídotos los tenemos en el hospital Ciestacó. ¿Qué hace la población o la gente? Le hace torniquete en el brazo. Vienen con el torniquete puesto de punta de agua acá o del sosneado acá. Entonces la persona... Tiene un problema por el torniquete, no por la araña. Puede correr el riesgo de que le amputen el brazo porque le cortan el flujo arterial y la araña al final, si recibe el antídoto, listo. Entonces correr más riesgo de que le hagamos torniquete, que no se hace, en ningún caso se hace torniquete, solamente en un accidente, que ya lo hemos explicado nosotros. Sí, por pérdida de sangre, o sea, de una arteria, algo así. Exacto, cuando hay una amputación completa de miembro, no en ningún otro caso. Bien, claro, claro. Si querés mostrarla, tenemos nosotros una cámara acá, mirá, especial, donde vamos a ir viendo algunas de ellas, para los que están en este momento en el streaming, o si no, lo van a ver después en el video completo, y lo vamos a poder ver ahí. Ahí bajaba un poco más. Lo bajamos. No sé si se alcanza a ver esta, no sé si se alcanza a ver esta, es la araña de rincón. Ahí la alcanzamos a ver un poquito. Lo socel es la eta. Bien, esa es la araña de rincón. Esta es la que vos me decís que tiene como un violín en su lomo, ¿no? La, esta es muy chiquitita, no se va a alcanzar a ver, pero es la más común y la que vamos a encontrar en los... Y por la forma la podemos llegar a diferenciar, ¿no? Por sus colores y... Chiquita, a ver si, por ahí, dando la vuelta... Más abajo, más abajo, fíjate, ahí está, mirá. Sí, ahí se alcanza a notar bien. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Ahí se ve la araña. Sí, es muy común esta... De color cremita o parduzca. Sí, sí, es muy común esa, ahora que lo vamos viendo ahí. Ahí, mirá. Esta es la famosa araña de rincón. Bien, esa es la de rincón, esa es la que tiene un riesgo, me decías, moderado a severo, muy importante en el tema de niños, ¿no? Claro. Muy importante el llevarlo sí o sí al médico. Esta es un poquito más grande y acá, a ver si la alcanzamos a ver... ¿Es la misma? Esta es más grande, esta es más grande. Pero es el mismo tipo de araña, sí, ahí lo estamos viendo. No sé si esta por ahí se le podía... A esta se le ve el violín, ahí en el lomo. Ahí, mirá, ahí dejá la quitita y ahí lo podemos... Así puede hacer el foco la cámara. Para que se lo abren... Pero bueno, ahí estamos en el streaming para la gente que lo pueda ver. No sé si se le ve el violín ahí en la esquina, en el lomo. Sí, alejar un poquito más y ahí lo podemos... Ahí puede hacer el foco la cámara y lo puede mostrar un poco más. Sí, ahí está, mirá. Ahí se alcanza a ver. El violincito, ¿lo ven? Sí, ahí se alcanza a ver bien y... Y bueno, es un tamaño mucho más importante. Sí, esta es un poquito más grande. Y después tenemos la viuda negra o la prodecta. Bien. Esta, generalmente, ¿qué pasa con la viuda negra? Cuando la pones en alcohol o formol, se les va la manchita roja. Claro, que me decías que tenía como un reloj. Exacto, que tiene una mancha roja. Pero bueno, ya el color ya es totalmente... Es bien negra y en su lomo es bien, digamos, corpulenta. Y en su lomo van a encontrar en esta parte de acá el relojito de arena de color rojo. Pero bueno, ahí ya tiene como una pelotita, ¿no? Un cuerpo más redondo, digamos, más grande. Exacto, es bien negra. Y es muy común esta, ahora que la estoy viendo, es bastante común esta, ¿no? Sí. Nos decías vos, césped, en lugares oscuros. Exacto, en los árboles. Generalmente, la característica de la viuda negra, cuando se siente amenazada, se deja caer. Entonces, por ahí, o con las vibraciones por ahí del aire o del viento, se dejan caer y se hacen las muertas. Esa es una característica de la viuda negra. Claro, porque se siente amenazada, como decías vos hace rato, ¿no? Exacto. Se siente amenazada, entonces como que se trata de ocultar. Esta es otra especie de viuda negra que, que por ahí la podemos encontrar o no, que es la viuda negra gris. Bien. Bien, cambia su... O lactrodectus, en realidad es lactrodectus gris. Cambia su color, pero la forma es... Y fíjense que las patitas tiene... Más lejos, un poquito más lejos, así más cerca se complica. Ahí, mirá, ahí, mirá. Dice que tiene manchitas en todas, serían como las articulaciones. Como una manchita más oscura, más negra. En las patitas y todo. Ajá. Es raro, esta es rara encontrarla. Cambia el color, pero bueno, ahí tiene la característica quizás es en sus patas. Es rara encontrarla. No se han registrado accidentes de esta, de este tipo de especie de viuda negra, ¿sí? De la lactrodectus mactam, que es la que tiene el relojito de arena en su lomo. Bien. Y de loxoceles, son las dos de importancia médica en nuestra región. Muy bien. Te voy a pedir, Celeste, que volvamos al lugar inicial. Perfecto. En definitiva, cualquier araña, sea la que sea, vos acabas de mostrarnos cuáles son. Quizás hay gente que no va a poder alcanzar a ver el video en algún momento. Y quizás ha escuchado las características. Cualquiera que sea, tratamos de no matarla si la encontramos, pero tratamos de atraparla, llevarla al hospital y tratar de irnos al hospital público y ahí vemos. Exacto. Ahí nos harán estudios, verán la araña y nos van a decir, quizás si encuentran una de estas patoncitas que decíamos, nos van a decir, bueno, no pasa nada. Y si no tenemos la araña, nos van a hacer los estudios y ahí veremos, ¿no? Claro. Es lo principal que tenemos que hacer. Exacto. O por ahí tenemos los centros de salud que funcionan de 24 horas, acercarnos al centro de salud, nuestros enfermeros del área departamental están capacitados en esto para identificarlos. Tenemos un gran equipo de epidemiología en el área sanitaria San Rafael y los enfermeros saben la importancia de las dos arañas. Por ahí, si nos pica una de estas dos arañas, la de rincón o viva negra, si la matamos, bueno, pero tratemos la de llevar, aunque sea muerta, para identificarla y para que los médicos o enfermeros sepan diagnosticar rápido y no perder el tiempo en estudios y todo eso para administrar el antídoto. Y la viva negra, bueno, ya, lamentablemente si pasa te vas a dar cuenta. Te das cuenta porque es, claro, es neurotóxico y es muy dolorosa la picadura, generalmente. Se suele encontrar en todo lo que es la zona de cañada seca, en los hornos de ladrillo y todo eso, o cuando levantamos leña o cosas que estén afuera en el patio. Que esté con humedad, por ejemplo. Que haya humedad y oscuridad, generalmente no nos damos cuenta, por eso se aconseja siempre que vayamos a hacer tareas en el jardín o mover escombros o palos o trabajar en los galleneros, usar guantes. Usar los guantes esos que usan las personas que trabajan con la madera, esos guantes usarlos que son como de carpa. Sí, son bien resistentes, son duros. Son resistentes. Utilizar guantes para evitar, porque nosotros no nos damos cuenta, las vamos a apretar. Sí, no, vos capaz que vas y sacás y lo hiciste. Claro, y ellas se van a defender, obviamente entonces te pican y te inoculan la sustancia. Bien, bien, a tener en cuenta. Van a encontrar en unos minutos nada más el video completo con Celeste Di Fabio, que nos está aquí contando en Llega Cruz Roja, todo este, bueno, ida y vuelta, ¿no? Que siempre vamos teniendo cada 15 días con ellos, ella es la coordinadora del área de salud de Cruz Roja, filial San Rafael. No sé si querés contarnos algo más, Celeste, o más o menos ahí cerramos esta primera parte, porque después nos decías que vas a contarnos sobre otra parte de animales ponzoñosos, ¿no? Sí, después, con lo que respecta a arañas, damos finalizados y le dimos las dos de importancia médica y qué tienen que hacer en estos casos. Por ahí otra cosa que tienen que aplicar en sus domicilios es tratar de poner tela mosquitera en las ventanas y en las puertas, por ahí hacen como una entrepuerta de tela mosquitera porque últimamente está corriendo mucho viento, sonda sobre todo, y es cuando generalmente salen mucho las arañas, todo tipo de arañas. Entonces, para evitar que ingresen a nuestro domicilio, tomar esas medidas de prevención. Bien. Bueno, y en una segunda instancia, que veremos si será la semana que viene, vamos a dar alacranes. Bien. Alacranes de qué tenemos que hacer entre la picadura o mordedura de un alacrán y dejarle en claro a la población. Ahora que se viene el verano, vamos a ver mucho el alacrán porque también hace mucho calor y el alacrán tiende a buscar las zonas oscuras y húmedas. Entonces, vamos a encontrar alacranes debajo de las camas, entre las camas, dentro de los roperos porque ellos buscan la oscuridad y la humedad. Y aclararle a la población de que los alacranes que tenemos en nuestra región, en Mendoza, no son venenosos. Sí inoculan una sustancia que la utilizan para atrapar la surpresa, pero no provocan la muerte. Bien. Hay que tratarla igual, pero bueno, ya lo vamos a hablar en su momento. Exacto. Ya vamos en la próxima semana, vamos a dar las recomendaciones y dónde o en qué regiones sí tenemos alacránes venenosos, pero no es en Mendoza. Bien, bueno, como para tranquilizar un poco también. Exacto. Celeste, muchísimas gracias y bueno, gracias por el instructivo, por educarnos, por enseñarnos y concientizarnos también. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.